A Tauro, bueno, Tauro es un signo un poco alocado. A Tauro le gusta el sexo a pleno, es un signo muy sexual. Tienen, bueno, lógicamente como todos los signos, tienen sus etapas donde le gusta tener sexo normalmente en su hogar y tienen etapas donde le gusta tener sexo en cualquier parte también. Ahí está. S.O.S. Baby, baby Oh, Tauro le gusta el sexo a pleno, es un signo muy sexual.